La verdad que hoy tenemos la presencia del subsecretario de Territorio de Encleo y Nación, conjuntamente que nos acompaña el subsecretario Lucas Cepeda. Es importante el acuerdo que hemos firmado nosotros, hemos de entender fundamentalmente que con esta pandemia misma el empleo mismo ha bajado y que el Estado Nacional y Provincial pone toda la fuerza obviamente para poder recuperar el empleo y en ese sentido estamos hablando de este programa joven para aquellas pymes, para que puedan ser beneficiarias con un aporte económico, donde puedan tener beneficiarios, donde puedan incorporar a jóvenes entre 18 a 24 años para que puedan ingresar en el mercado laboral. Nosotros ahora estamos aquí visitando nuestra planta de barbijos de Sud, junto a Rodrigo Ojeda, quien es el que dirige. Es importante poder observar esta planta porque tenemos que tener orgullo chaqueño, digo que nosotros tenemos esta planta de gran magnitud aquí en Chaco, donde obviamente no solamente estamos hablando de calidad, sino que también resguardamos a todos y cada uno de los ciudadanos y también lo que tenga que ver con la cuestión sanitaria. Bueno, no solamente se avanza en obras y servicios en la ciudad de Barranquera, sino también en fuentes de trabajo, digo, en una situación en la que estamos viendo en esta oportunidad con la pandemia, las cuarentenas y todo esto, digo, es un impacto importante para el área metropolitana en general. Sí, totalmente. Ustedes lo pueden observar que, por ejemplo, hoy aquí hay 50 empleos de jóvenes, jóvenes y jóvenes trabajando aquí, con toda esta capacitación, con todo el material correspondiente. Es muy importante esto también, que se sientan cómodos donde están trabajando y lo podemos observar en este sentido. No solamente aquí, sino también en nuestro parque industrial público, donde también estamos trabajando junto a la subsecretaría de empleo, junto al ministerio, sino también a Nación, que verdaderamente esto es importante, que hoy los planetas se nos han alineado y podemos decir que sí, podemos lograr grandes transformaciones para nuestro Chaco.